La noticia del día en el mundo es el inicio de la cumbre de cambio climático COP26 que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia. Mauricio Sandoval, buenas noches. El presidente Iván Duque ya llegó a la cumbre y ¿cuáles son los puntos más importantes que abordará el mandatario colombiano? China, buenas noches. Efectivamente, el presidente Iván Duque ya está en Glasgow para participar de esta cumbre contra el cambio climático COP26 que pretende establecer acciones concretas para mitigar el impacto ambiental. Los principales propósitos del mandatario es poner sobre la mesa la preocupante situación que se vive en la Amazonía, hablar de las acciones que adelanta Colombia para la reducción de gases en efecto invernadero de aquí a 2050. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque a su llegada. Colombia viene a esta cumbre con unos compromisos muy claros. Reducir las emisiones de gases en efecto invernadero en 51% para el año 2030, ser un país carbono neutral para el año 2050 y al mismo tiempo distinguirse por ser un país que tiene una acción frente a la naturaleza positiva y que lo marca llegar a que el 30% de nuestro territorio sea declarado como territorio protegido. Duque también aprovechó y le envió el siguiente mensaje a los líderes mundiales de países desarrollados. Esos compromisos le demuestran al mundo que si un país que solamente representa el 0.6% de las emisiones de gases en efecto invernadero tiene tal nivel de compromiso, es un llamado para que los países más desarrollados hagan lo propio. Según el mandatario, Colombia es reconocida a nivel de Latinoamérica por las acciones que adelanta para la transición energética y buscar energías renovables. Espera que este reconocimiento también sea a nivel internacional. Yo creo que hoy Colombia es un país que está siendo destacado por muchas razones. Primero, por la aceleración en la transición energética. Hoy Colombia es líder en la transición energética en América Latina. Segundo, se reconoce que Colombia puso en marcha la primera política regional de economía circular donde producir, conservando, conservar, produciendo, reducir, reciclar, reutilizar. Son banderas que se están aplicando también desde el sector público y con el sector privado. Que Colombia lidera la estrategia de biodiversidades con indicadores donde todas las ciudades pueden contribuir a enfrentar esta crisis climática. Mauricio, ¿qué otros encuentros importantes tendrá el presidente Iván Duque y con qué líderes mundiales se reunirá el mandatario? Gina, pues mira, el presidente Iván Duque tendrá encuentros importantes a lo largo de la semana con líderes mundiales. El primero será este lunes con el primer ministro Boris Johnson, anfitrión de la cumbre. Hacia el mediodía se reunirá con el príncipe Carlos de Gales y en la tarde tendrá un encuentro con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para todos estos temas de cambio climático. Hará un anuncio importante de un desembolso de dinero que entregará Alemania, Noruega y Reino Unido a Colombia para generar acciones contra el cambio climático. El martes participará en un encuentro que lidera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en otro espacio con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Gina, usted tiene más noticias.